Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info están en la guerra ahí están vendiendo tetuán están tomando agua están abasteciendo de agua también está muy claro está bueno aquí llegamos a la Plaza España del sol a la Plaza España y de la Plaza España ahí estaba el Mercadito ahí está perdón, no se llama Plaza España Miguel, ven Plaza Mayor pero José, por favor, ponte en eso que yo te voy a mirar también por aquí te voy a mirarlo, te voy a mirarlo puedes traer la tienda por aquí de piedras diferente el día de semana ¿cómo? diferente el día de semana, el día lunes para que para gasolina el día domingo ¿más gente tú dices? el mismo día domingo la abuela no nos regañaba el segundo día la abuela es inmediata el segundo día bueno, no nos regañaba la abuela es inmediata volvimos 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 a la Plaza Mayor Yo pensé que jamás podíamos ir acá. Marta, mira. Ay, qué buena. ¿Y eso es para tomarse fotos? ¿Están ellas ahí pagadas? Es para sacarse fotos. ¿Tiene que pagar? Hemos vuelto a la Plaza Mayor. Estamos por segunda vez en la Plaza Mayor de España. Vamos detrás de unos juguitos que son muy buenos. Por eso pasamos por acá. Pero como hemos vuelto a Madrid por segunda vez. Porque no había conexión con Portugal en tren dormitorio con dos. Tuvimos que parar en Madrid una noche. Estamos caminando y son las doce y media del día, del día 10 de julio. Ahora sí date vuelta porque ahora te chiste y te despides de esta parte. ¡Chau, plafá! ¡Chau, plafá! ¡Aquí está! ¡Chau! ¡Chau, plafá! ¡Chau, plafá! ¡Chau! ¡Chau!